Bienvenidos a mi canal, yo soy Robinson el Negro Esto es la barra del negro Y en el día de hoy les traigo una video de reacción De lo más reciente de Roger Esto de esta nueva vez, esto acaba de salir, esto salió ahora mismo Esto se titula No la sube Vamos a ver con qué viene el guau Luego de varias colaboraciones con Donati Ha tirado uno con otro tema, Ra, Denbow Y como que se le ha hecho difícil Conectar en la calle, pero Vamos a ver con qué viene el guau En esta ocasión con No me la sube O no la sube, que se llama el tema Vamos arriba No me hagan cuentos de ella Tu expediente me lo sube Si no es mala no la sube Yo soy un malo también En un barrio calentón fue donde yo me la tope Nada más me hizo un paquete Y de una vez me la robé Empieza de una vez sin el instrumental Solamente la voz es de Roger Y vamos a ver con qué Viene a nivel de producción musical Este sencillo de Roger No es mala no la sube No la sube, no la sube Si no es mala no la sube Esto es como la 4-2 ahí Si no es mala no la sube No la sube, no la sube Si no es mala no la sube Ok, cartel film Vamos Me gustan esos instrumentales Apuesto que eso fue OG que lo hizo Porque últimamente Los últimos temas que ha lanzado Roger Lo ha hecho OG Y tienen ese mismo flow Ese dembow con Key Que volvió Está volviendo Los tigres tienen que ponerse la pila Y está durísimo Aquí lo vemos en una Una Mercedes Con su plástico, su vaina Eso es fronteando Sin que se vea fronteo Va, va Va Es duro A mí lo que coño ¿Cuándo es que Rochi va a cambiar el flow de los videos? Todavía la misma vaina La misma calidad Si hay Ya está mejorando Se está en un chico un poco más limpiecito Pero no quiere salir de la 4-2 el tipo ¿Qué es lo que vamos a hacer con Rochi? Dejenme aquí debajo su comentario Es importante que le den me gusta, que se suscriban Si no están suscritos Y que comenten acerca del contenido Porque viene mucho, 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 mucho Contenido en camino, vamos arriba Ok, vamos a escuchar el verso Los coros de Rochi Están súper sencillos Por eso que yo entiendo que se la ha hecho Tanto difícil ahora mismo con esta A nivel de cotorre en el verso Tú sabes que el chamaquito no falla No falla un verso Pero los coros están muy sencillos Y a la hora de la elaboración Como para que conecten con el público No sé, como que le falta el enganche Suena duro, me gusta el instrumental Me gusta como suena Pero siento como que le falta algo Tiene que ser mala Y si no es mala no la sube Ahí vemos a su hijo honquito Que sale ahí con él Que honquito no se le despega Y si no es mala no la sube Y yo soy un malo también En un barrio calentón Fue donde yo me la tope Mami hizo un paquete Y de una vez me la robé Y si no es mala no la sube Y 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 no es mala no la sube A ti por ejemplo Que estés viendo este video Dime que nivel de maldad Tiene que tener una mujer Para gustarte O viceversa También los hombres Porque hay mujeres Que les gustan los tigres malos Esa tiene que ser malísima Esa Que duro A mi me gusta A mi me gusta El dembow O sea Como dije anteriormente Siento que le falta algo Pero el enganche También como que te da Esta imagen no me gustó Aquí cartel Se ve como Sucio Se ve maltratado Rochi parece que ya estaba cansado Ahí cuando Cuando se acabó el video Se fue amaneciendo Entonces Pero no Déjenme aquí debajo Su comentario Que a ustedes les parece Este último sencillo de Rochi No la sube El video a mi no me gusta Tiene la calidad La vaina Pero es que Es que se ve demasiado sucio Muchas tomas Como tirar por tirar O sea No hay un concepto No cuidaron No se cuida nada O sea Es un desorden A mi los videos así No me gustan Pero Vamos a dejarlo A decisión de ustedes Que sean ustedes Que Que los husky Entonces Déjenme ahí debajo Su comentario Denle un me gusta Si no se han suscrito Por favor Suscríbanse al canal Y viene mucho contenido En camino Esto es la barra del negro Yo soy Robinson el Negro Y viene mucho